El Truco Lac Suri Boutique Hotel está situado en Cusco, a dos calles de la plaza principal. Ofrece conexión wifi gratuita y desayunos todos los días. Las habitaciones de este precioso hotel colonial incluyen caja fuerte, minivan y baño privado con artículos de aseo gratuitos. El Truco Lac Suri Boutique Hotel también dispone de restaurante, recepción 24 horas, mostrador de información turística y servicio de lavandería por un suplemento. El hotel se encuentra a 200 metros de la iglesia de la Merced. Hay servicio de enlace con el aeropuerto, disponible por un suplemento. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta.